Ahora vamos a ver generalidades de bloqueo de rama. Entonces, en videos anteriores vimos el sistema de conducción y el haz de gis. Todo esto es el haz de gis. Y tenemos rama izquierda, que es esta, la rama izquierda, y esta que es la rama derecha. Rama izquierda y rama derecha. La rama izquierda es la que cuando se despolariza la rama izquierda, le va a transmitir la despolarización al ventrículo izquierdo. Y cuando se despolariza la rama derecha, le va a transmitir la despolarización al ventrículo derecho. Entonces, la rama izquierda del haz de gis despolariza al ventrículo izquierdo. La rama derecha del haz de gis despolariza al ventrículo derecho. Ahora, cuando tenemos bloqueo de rama, esto es que una de las ramas va a estar bloqueada, o sea, va a estar dañada. Entonces, por ejemplo, si tenemos bloqueo de rama, bueno, sea la que sea, tenemos bloqueo de rama. El bloqueo de rama puede ser completo o puede ser incompleto. Si es un bloqueo de rama incompleto, esto es, va a costar más trabajo, va a costar más trabajo transmitir la despolarización a través de la rama de las de gis, es la que esté bloqueada a través de la rama de las de gis, pero finalmente sí se va a transmitir la despolarización. Y aunque vamos a tener morfologías características, que es lo que vamos a ver en los siguientes videos, cuando tengamos bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda, el QRS, la duración del QRS va a ser menor a 0.12 segundos si es que el bloqueo de rama es bloqueo incompleto. Entonces, si tenemos bloqueo incompleto, vamos a tener morfologías características de cómo se va a ver el QRS, pero la duración del QRS va a ser menor a 0.12 segundos. Si es un bloqueo completo, está fallando totalmente la rama, la rama, por ejemplo, en este caso, la rama derecha. Y entonces, por aquí no se transmite, no se transmite la despolarización. Entonces, ¿por dónde se va a transmitir la despolarización? La despolarización se va a transmitir a través del miocardio ventricular. Esto es, en un paciente que sí tiene bien las ramas de las de gis, se despolarizan las ramas de las de gis, y son las ramas de las de gis las que van a despolarizar a los ventrículos. Pero si es un paciente que tiene daño a las de gis, entonces, por ejemplo, viene la despolarización para acá, pero ya la rama, en este caso la rama derecha está bloqueada, y ya la despolarización no puede pasar para acá. Entonces, se empiezan a despolarizar los meocitos que están aquí, y son esos meocitos los que finalmente empiezan a despolarizar al miocardio ventricular, en lugar de que esté la rama derecha de las de gis en este caso. Entonces, si es un bloqueo completo, no se va a despolarizar la rama de las de gis porque está dañada, entonces no se transmite la despolarización. Y entonces, ¿quién va a transmitir la despolarización? La despolarización se va a transmitir a lo largo de los meocitos ventriculares. Y entonces, obviamente, aquí la transmisión de la despolarización hacia los ventrículos va a durar más. Y como dura más, entonces el QRS va a medir más de 0.12 segundos. Más, aparte vamos a tener las morfologías características del QRS cuando tenemos bloqueo de rama. Entonces, bloqueo de rama, ya sea completo o incompleto, siempre vamos a tener las morfologías características. Bloqueo de rama incompleto, la duración del QRS va a ser menor a 0.12 segundos. Bloqueo de rama completo, la duración del QRS va a ser mayor a 0.12 segundos. Bloqueo de rama completo, la duración del QRS va a ser mayor a 0.12 segundos.